Con una mateada se sumó la comunidad educativa de la escuela Pedro Quintana Mancilla al nuevo aniversario de Coyhaique. Y es que la creación de ese plantel municipal está directamente relacionada con la fundación de la capital regional. Los distintos cursos se organizaron para vestirse a la usanza patagona y compartir en torno a un buen mate, recordando por cierto a los antepasados de muchos de ellos y ellas que llegaron a esta parte de la zona austral de Chile en busca de nuevas oportunidades. La directora del establecimiento, Paz Foisig Sandoval, fiel a su condición de hija de pioneros, fue quien nos reseñó el objetivo de esta actividad que combina sentido de pertenencia y por cierto una arista de vinculación con la historia reciente y el rescate de nuestras tradiciones camperas. Esto es tradicional de la escuela, se reúne la familia, están los papás, los niños, los profesores, en torno al mate, que es tal vez la tradición que representa mejor la amistad que tenemos en la región donde uno no mira con quién sino que comparte algo. Y ese es el sentido de esta mateada, poder compartir un espacio distinto con los alumnos, con los papás, donde podemos conversar de otros temas y ustedes ven el ambiente que se vive aquí muy grato. Esto está inserto en los festejos del aniversario de Coyhaique, esa es la motivación que hay para organizarlo. Así es, no solamente hablamos de las efemérides, no solamente recordamos el aniversario, sino que también recordamos los valores que significan vivir en esta región. Los valores como la solidaridad, la amistad, el poder compartir con los vecinos y eso se lo transmitimos a los niños a través de esta actividad. La actividad incluyó algunos números artísticos donde los protagonistas fueron los estudiantes y también algunos educadores y cada stand se compartió en torno a esta costumbre tan arraigada en la zona, la mateada, un espacio que es parte de la idiosincrasia patagona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!